La Segunda Guerra Mundial cambió para siempre la idea de lo que es una guerra, ya sea por las innovaciones tecnológicas o por los discursos de odio, llevando a los soldados a sus extremos. Sin embargo, hubo una buena sorpresa en medio de tanta tragedia. Hola viajeros de la historia, hoy vamos a conocer a Wojtek, el oso que se convirtió en soldado y ayudó a luchar junto al ejército polaco. ¿Tienes curiosidad? Entonces ya deja tu super like y sin más preámbulos, vayamos al video. Polonia invadida por ambos bandos El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió inesperadamente Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Y aunque Polonia era aliada de Gran Bretaña y Francia, la Unión Soviética la invadió dos semanas después, el día 17. Sin siquiera declararse la guerra, la Unión Soviética y Alemania se repartieron Polonia entre ambas potencias, para disgustos de sus aliados Gran Bretaña y Francia. Tras esta invasión, decenas de miles de oficiales, soldados y prisioneros políticos polacos fueron asesinados en la masacre de Katyn. Mientras que cientos de miles más, junto con civiles, fueron deportados a gulags y campos de prisioneros en toda la Unión Soviética. El gobierno polaco en el exilio se trasladó al Reino Unido y culpó a los soviéticos por su participación en la invasión y ocupación del territorio polaco. Aunque inicialmente no estaban dispuestos a cooperar, la invasión alemana del verano de 1941 cambió en gran medida la dinámica de poder entre los aliados. Con los soviéticos perdiendo terreno rápidamente y desesperados por la ayuda británica, el régimen de Stalin cedió rápidamente a la presión diplomática de los aliados, validando su anterior anexión de tierras polacas, que liberó a la gran mayoría de los ciudadanos polacos. El ejército de Anders y el oso Wojtek Se acordó que los soldados ahora liberados serían entrenados en unidades militares suministradas por el Reino Unido o la Unión Soviética, y servirían en cualquier frente aliado donde fuera necesario, pero estarían nominalmente bajo el control del gobierno polaco en el exilio, aunque operarían dentro de las estructuras de mando aliadas existentes. Este frente se formó bajo el mando de Vladislav Anders, y se conocería como Ejército de Anders. Durante el viaje de vuelta a Europa, perderían innumerables soldados y civiles por hambre y agotamiento, pero al mismo tiempo ganarían un miembro que pronto se convertiría en su famosa figura del frente. Wojtek se alistó en el ejército. En la ciudad occidental iraní de Hamadan, un niño encontró un oso que creía que los cazadores habían matado a su madre. El cachorro de oso pardo sirio fue llevado a la estación de tren de la ciudad con la esperanza de ser vendido. Tras llamar la atención de la sobrina nieta de uno de los oficiales polacos, el oso fue comprado siendo aún pequeño y entregado a la niña para que lo cuidara mientras los polacos se instalaban en un campo de refugiados temporal en Teherán. Durante tres meses, la joven cuidó de él antes de que fuera entregado a una rama del cuerpo de abastecimiento de la artillería polaca. Allí recibió el nombre de Wojtek, un apodo del nombre polaco más común, Wojtek, que significa guerrero feliz. Un soldado diferente se desarrolla. Muy pronto, la vida de Wojtek en el ejército se reflejaría en su formación. Gran parte de la comida que le servían era similar a la que comían los soldados, y rápidamente desarrolló el gusto por la cerveza, los cigarrillos fumados o comidos, y el desayuno, tres alimentos básicos con los que los soldados de todo el mundo estaban bien familiarizados. Creció muy rápido y pronto fue lo suficientemente grande como para luchar contra los soldados por diversión. Se le asignó un cuidador. Sus hábitos humanos siguieron desarrollándose y llegó al punto de marchar sobre sus patas traseras junto a los demás soldados en formación. Wojtek demostró ser popular entre los civiles y los soldados, convirtiéndose rápidamente en un ícono de la XXII Compañía de Suministros de Artillería que más tarde sería asignada al segundo cuerpo polaco bajo el mando británico. Fragmentación Tras la invasión germano-soviética, el pueblo y el ejército de Polonia se dispersaron. Aunque muchos aviadores y soldados polacos fueron evacuados junto con gran parte de la armada polaca, sus fuerzas terrestres fueron mucho menos afortunadas. Parte de los soldados supervivientes consiguieron escapar a Francia, donde se organizaron rápidamente en el ejército polaco, a menudo conocido como el ejército Sikorsky, en honor a su comandante, Wladislaw Sikorsky. En su punto álgido, contaban con unos 84.500 soldados. Participaron en la batalla de Francia en 1940, con unos 25.000 a 35.000 soldados, consiguiendo escapar a Inglaterra, donde se reorganizarían de nuevo. Las fuerzas armadas polacas en Occidente estaban formadas tanto por los soldados que habían huido a Inglaterra, como por el ejército de Anders, criado en la Unión Soviética. Juntos estos soldados formaban las únicas fuerzas polacas verdaderamente leales que servían al gobierno en el exilio. En 1942 se formó la Tercera División de los Cárpatos en el norte de África, compuesta por unidades polacas que habían huido de Polonia a través de Rumania. Este frente sirvió durante toda la campaña del norte de África como parte del octavo ejército británico, presente desde 1941, participando en el sitio de Tobruk. Segundo Cuerpo Polaco Con esta división, a la que se adscribiría el ejército de Anders, se creó en 1943 el Segundo Cuerpo Polaco. Instalado en Egipto durante el invierno, el recién formado cuerpo se perdería el comienzo de la invasión aliada de Italia. Finalmente, a principios de 1944, la unidad de Wojtek, la 22ª compañía de abastecimiento de artillería, junto con el resto del segundo cuerpo polaco, fue trasladada a Italia. Solo había un problema. La normativa británica prohibía el envío de mascotas y animales domésticos. En lugar de dejar atrás al querido oso, los polacos eludieron esta norma inscribiéndolo en la unidad bajo la categoría de soldado raso, catalogado como tal. Ahora, Wojtek era, a todos los efectos, un militar alistado y en activo. Monte Cassino e Italia Al llegar a Italia, los polacos se vieron rápidamente envueltos en una de las batallas más difíciles de la guerra, la batalla de Monte Cassino. Los aliados estaban atascados tratando de romper las líneas alemanas en Monte Cassino durante algo menos de cuatro meses. Ya habían tenido que retroceder tres veces. En Italia, Wojtek había recibido su propio número de serie y su propia nómina, destinada principalmente a financiar su alimentación. Dormía en tiendas de campaña e incluso ayudaba en las tareas de sus compañeros. Finalmente, las líneas alemanas fueron derribadas y los responsables de tal logro fueron los polacos, con el segundo cuerpo tomando el frente. Por su servicio en la batalla, Wojtek no solo fue ascendido al rango de cabo, sino que fue adoptado como emblema oficial de la 22ª Compañía de Abastecimiento de Artillería, un oso que lleva un proyectil de artillería. Al entrar en Italia, el segundo cuerpo polaco iba acompañado de un número creciente de polacos liberados de los campos de prisioneros de guerra. Al final de la guerra, los soldados polacos eran considerados por los demás aliados occidentales como fieros combatientes, y del mismo modo, su emblema y su mascota se hicieron muy conocidos en todas las fuerzas aliadas. Fin de la guerra y jubilación de Wojtek. Wojtek y los demás miembros del segundo cuerpo polaco se enfrentaron a una desafortunada realidad al final de la guerra. El régimen soviético había expulsado a los alemanes de Polonia, pero el gobierno impuesto allí era autoritario y antipolaco. Se llevaron a cabo importantes purgas en Polonia y en la Unión Soviética, ejecutando e exiliando a muchos de los combatientes polacos a Siberia. Del mismo modo, Stalin y el Estado Soviético tacharon de traidores a los miembros de las fuerzas polacas que luchaban en Occidente y, aunque no se les impidió necesariamente regresar, los polacos exiliados sabían muy bien lo que les esperaba a su vuelta. Así, los polacos permanecieron en Italia hasta 1946, cuando regresaron a Gran Bretaña para ser desmovilizados. Wojtek había sido enviado antes que ellos a Escocia, en 1945, y llegó a su hogar definitivo, el Zoológico de Edimburgo, en 1947. Era una de las atracciones favoritas de los periodistas y de los niños, y aparecía a menudo en la televisión. Tal vez sus visitantes favoritos eran los soldados que se empeñaban en llevarle cigarrillos, como recuerdo del tiempo que pasaron juntos en la guerra. ¿Y tú? ¿Ya conocías la historia de este singular oso? ¿Qué te ha parecido? Deja tu comentario, y no te vayas de este video sin dejar tu super like, que ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!